¿Puedo preguntar qué hizo usted, señor? Es demasiada confianza, pero lo permito. Vi una película, una pieza digna de un basurero. La estrella era una rubia que pasaba la película paseándose desnuda como un gusano. Solo dé a los cerdos un par de pechos grandes y un final feliz, y quedarán satisfechos siempre. ¡Qué película!